Bienvenidos, bienvenidas al Voley en Deporte B, este ciclo de charlas que arrancó ayer con una muy linda charla Seba del Río. La verdad, estamos muy contentos que el canal proponga esta idea de charlas, de acercamiento de jugadores argentinos por el mundo, jugadoras argentinas por el mundo, y sobre todo para contar historias. Y aquí estamos, hashtag Voley en Deporte B, como siempre, esperando hoy por Luciano De Checo, tal vez uno de los mejores armadores del mundo sin duda, para uno el mejor del mundo, en un momento brillante de su carrera, jugando, podríamos decir, en uno de los tres equipos más importantes del mundo, y ahí hoy, demostrado con los números, peleando el primer lugar en Italia. El saludo para toda la gente que se empieza a enganchar, esperamos por Luciano, bueno, juega en la Lube, Lube Chivitanova, se mudó de los dos grandes equipos de Italia, por supuesto Trentino, por supuesto Módena, con toda su historia, de los dos grandes equipos de Italia, las últimas temporadas vinieron peleando, tanto Chivitanova como Perugia. Bueno, Luciano jugaba en Perugia, y el gran pase de la temporada fue de Perugia a Chivitanova. Saludo a Luciano Salto, a Liu Alfredo, a Andrés Villarreal, un abrazo grande, Carlos Eduardo Velasco, bueno, un montón de gente, Diana Corrent, que se empieza a sumar. Esperamos por Luciano, que ya se va a enganchar desde allí, desde Italia, tenemos mucho para hablar con él. No se olviden de estas charlas, de esta propuesta del canal Deporte B, que podrán ver también, obviamente, en Instagram Live, también en Facebook Live, en un día importante. A ver, ahí lo tenemos, a ver si lo tenemos. Empezamos a engancharlo al armador de la selección argentina y el armador de la Lube esta temporada. Hola, Luciano. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bien, en horario nocturno, tuvimos que arreglar el horario para que el club vea que descansas como corresponde. Sí, lo que pasa es que ahora con las leyes del coronavirus y todo, esto es un poquito más complicado, digamos. Entonces, hay que pedir autorizaciones, hay que avisar qué hacemos, y bueno, como todo responsable, hay que tratar de... Digamos, no dar en el ojo cuando está la tormenta ya a full. Entonces, trato de evitar todo lo que pueda ser extra voleibolístico, más allá de lo que ya está en la pandemia en sí, para no crear pseudo-problemas. Pero no son problemas, pero obviamente pedir permiso a la sociedad y todo, y toda una serie de cosas. ¿Cuánto de similitud tiene, cuando hablas de sociedad, venís de un, a ver, de lo que podría ser un Fórmula 1 como Perugia a un Fórmula 1 como la Lube? ¿Cuánta similitud hay en esas estructuras, Luciano? Sí, estamos hablando de estructuras de primer nivel. Seguramente, estar acá, como para alguien que se cuente, es como estar en Bolívar o en el PCN, o en Ciudad de Buenos Aires, digamos, en Argentina. Nosotros tenemos que solamente pensar en ir a entrenar y jugar, no tenemos que hacer otras cosas. Entonces, qué sé yo, organizativamente, Chivitano va hasta un poquito más arriba porque tiene mucha más experiencia, tiene mucha más, estuvo mucho más en el gole que Perugia en sí, como sociedad bastante nueva. Entonces, tiene algunas cosas que, obviamente, Perugia con el paso del tiempo va a llegar. Y, bueno, nada, hacen todo que sea, obviamente, como está programado, los entrenamientos, a que nos llamen de la radio, de las entrevistas telefónicas, de las entrevistas de video. Y cosas así, está todo bien escrito, quién hizo, quién no hace, qué horario. Y, bueno, bastantes detallitas y, bueno, eso hay que acostumbrarse. Primero, un detalle de la historia, porque lo que es hoy Lube Chivitanova, en su momento fue el Macherata, que era uno de los grandes equipos, una de las grandes sociedades del gole italiano. La pregunta que te hago cuando vos dijiste Perugia está en camino, en este camino de crecimiento, ¿te sentís parte importante de ese camino de crecimiento de un equipo que no tenía tanta historia y Luciano de tu mano logró, por ejemplo, la triple corona en una temporada? Yo no sé si me siento parte como que fui uno de los que hizo el cambio, pero sí me siento como fui parte de los que colaboró a que hoy Perugia sea uno de los clubes más detonados, digamos, a un nivel europeo. No digo que es gracias a mí, ni nada por el estilo, sino digo que yo puse mi granito de arena para que Perugia también haya subido y esté subiendo escalones, digamos, a nivel voleibolítico y un poquito más importante. De ahí, obviamente, la gente de afuera dirá, yo obviamente como jugador de vole, como profesional del vole, di lo que hubiese dado por cualquier otro equipo y en este caso, bueno, tuve la suerte de que me fue bastante bien y pude dejar una huella en un club importante y, bueno, nada, eso es lo que yo siento. En las vueltas de la vida y de la carrera deportiva, vamos a hablar en un ratito que te reencontraste con Robert Landis Simón, que Simo Anzani, que fue un socio en Perugia, ahora lo tenés en la Lube, pero te quería preguntar si en algún punto te genera algo que durante la temporada lo vas a ver varias veces a Perugia en frente, en duelos particulares, en definiciones sobre todo, ahora lo enfrentás por la Champions, creo que a partir de la semana que viene en Francia, es un equipo al que vas a cruzar permanentemente. Sí, es parte como un jugador va viviendo de esto, te vas a encontrar con un montón de cosas, con viejos entrenadores, con viejos compañeros, con compañeros que fueron compañeros de cuarto por cinco años y que, bueno, ahora tenés otro y, bueno, son adaptaciones que se hacen, obviamente, es parte de, entre comillas, voy a decir el laburo, pero es parte de la profesión porque cada uno elige lo que quiere y es dueño de su destino, entonces, o sea, yo no tengo que encontrar a Perugia, si me encuentro con Perugia en todos los lugares quiere decir que llegamos alto, porque Perugia quiere llegar a, o siempre quiere llegar a estar en los momentos de las ligas y acá también, entonces, si me encuentro con Perugia quiere decir que yo también llegué a ese lugar que tantos queremos, pero después, aparte, acá desde el primer día, viste, cuando fue Supercopa y Copa y este que lo otro, que partido sentido, porque vos fuiste de Perugia, no, muchachos, ya está, Perugia no terminó, ahora juega en la Luz, ¿por qué tengo que sentir algo diferente? Yo jugué al borde, digo, ahora quiero ganar con Chivitanaba, ahora, como antes quería ganar y les ganamos bastantes veces a Chivitanaba con Perugia, entonces, es parte del laburo, pero van acá, dan mucho énfasis a estas cosas que para mí son insignificantes a la hora de jugar, después, para afuera, otra historia. Afuera generan un clásico, generan cierta rivalidad, por supuesto, entonces pasan a ser importantes. Me tomo de la última pregunta que tiene que ver con Perugia, pero no por el equipo en sí, sino porque recorriste gran parte de tu carrera de selección con Sebastián Solé y Sebastián Solé hoy es una de las figuras de ese equipo. En cierto punto, ¿te genera el orgullo del jugador argentino, el compañero de selección de tantas batallas, de tenerlo en ese lugar, de tenerlo en un nivel tan alto, en un equipo que fue nuevamente a renovar la intención de salir campeón? Bueno, me siento un poco parte de que lo hayan llevado a hacer también, porque sí hace años que le venía hablando, ¿viste? Pero bueno, teniendo un jugador como podrás, Karin, mientras yo jugaba, era un poco ambiguo decir, ¿viste? Que uno fuerte, que demostraba de ser cada año mejor, tenga que dejar el lugar por otro, ¿no? Pero bueno, este año se dieron que lo llamaron y él hizo muy bien aceptarse, merece estar donde está, se merece pelear con grandes cosas. Obviamente el equipo donde estaba antes seguramente no, a mi humilde modo de ver el gol, creo que le quedaba chico, porque él tenía un nivel mucho más alto del equipo al que pertenecía, obviamente sin subestimar a nadie. Obviamente él estaba en un gran equipo, pero no llegaba nunca a luchar muchas cosas, porque estaba armado, digamos, en forma limitada. Obviamente por cuestiones económicas, por cuestiones de armar de equipo y bueno, cosas así. Yo creo que Seba hoy se merece estar donde está y es justo que lo valoricen por lo que él es y por lo que ha dado en estas últimas ligas. Yo tomo muy en cuenta esto que decís, porque los jugadores argentinos que se ganan lugares en equipos importantes de Europa, ha pasado en Francia en la última temporada, tienden la mano, tienden el puente y suelen ser quienes recomiendan o quienes insisten, no recomiendan porque no es una recomendación, sino poner el ojo en un jugador. Al mismo tiempo te pregunto, cuando mirás para el costado y ves que en Francia en el volei masculino domina un equipo argentino, obviamente en España dominan equipos argentinos, también lo sentís parte de un movimiento, Luciano, que quizás un poco producto de la pandemia, quizás un poco, y mucho, mirá, ahí está Maxi Cabana que te está saludando, en una horita juega Warzone, Warzone, eso que es un juego, ¿no? Es Call of Duty por la Playstation. Creamos un grupo y estamos, todo lo que estamos en Europa, y sumado a Facu Conte que está en Brasil, aprovechando que, bueno, Juancito Finoli desgraciadamente cayó víctima del coronavirus, igual que Sebas Solé, entonces estos días que ellos estaban, digamos, encerrados, aprovechamos para comunicar, no solamente para jugar, porque si no era meternos a auriculares, hablar, contar, contarnos cosas, y bueno, el grupo también hizo que estemos un poquito más cerca en este momento de dificultad, y bueno, nada, Maxi está en Polonia, jugamos con Sebas Solé, Palacio, Turco Ramos, todo el clan de Narbonne, y bueno, nos vamos rotando, ¿viste? Y bueno, son momentos que uno está un poquito más cerca de los compañeros, amigos, y eso también está bueno. Bueno, y con lo otro, bueno, después de lo que pasó con la pandemia, de que muchos jugadores se... Luciano, te saludo a Osmani, ¿eh? Te saludo a Osmani y Juan Torena. Acá lo tengo también. Maestro, maestro, un abrazo grande. Vaya a dormir, Vecchio. Pasa también mucho que llegar a donde uno está, donde, bueno, llegó Pablito Kreher, donde llegó Santiago Orduna en su momento, donde llegué yo, donde llegó el Polaco, donde en un momento fuimos mucho, y después, ¿viste? Volvió a ser menos. Y llegar acá no es fácil. Llegar acá, establecerse acá es muy complicado. Es mucho más complicado de lo que parece. Hay muchos jugadores que vienen y se vuelven. Hay muchos compañeros que vienen, están un año, año y medio y se vuelven o buscan otras opciones. Y esa es una liga, y son campeonatos que yo creo que hay que probar. Que la gente tiene que hacer experiencia. Yo no estoy en contra de lo que dicen en Argentina, porque creo que obviamente una liga sin jugadores renombre y muchas situaciones es complicado. Pero entiendo también que los jugadores tienen que hacer su experiencia. Que ellos han dado mucho a los clubes, han salido de los clubes, se deben, los clubes necesitan ser reconocidos por los que han creado como jugadores. Porque yo también escuché una nota de Armona que me dijo que yo no formo más jugadores porque después los jugadores se van. Y tiene razón, de un lado. Y de otro lado también hay que desear que ese jugador tenga, sea, me sale en Italia, que sea lo que él quiere ser también jugando en las grandes ligas del mundo. Porque no es fácil llegar a Europa, no es fácil establecerse. Y todos los que llegaron, por A, B o C, tuvieron que, como decimos nosotros, estar a full todo el tiempo para ganarse un lugar, para pagar derecho de piso y para recién llegar a ser alguien. Entonces, yo creo que, obviamente, como a mí me preguntan de jugadores argentinos, trato de dar una mano. Obviamente no puedo decir cosas que no son. Por ejemplo, el último año, acá cerca está Pinetto y Lucho Zorneta. Lucho Zorneta ha venido un año sin jugar al gole. Con operaciones, con complicaciones, y qué sé yo. Y yo le dije, muchachos, es simple. Lo llaman, lo prueban, va bien, bien, y no va bien, no. No es que le decís, no, no, no va porque hace un año que no juega. Entonces, como en eso, como Palosky en Francia, y como un montón de jugadores que te preguntan. Y eso hace también que, como digo yo, la legión tenga un círculo y que todos puedan ser parte. Después, bueno, obviamente que depende de cómo juegan. El que juega bien se queda, el que no juega bien lo rajan, porque la ley del extranjero es fácil. Es muy fácil. Esto que decir tiene que ver con que mandás un video de Lucho Zorneta, de la Copa del Mundo 2015, y lo contratan. Pero hoy es otro. Mirá, pará. Luciano, ¿querés agua? Pregunta Robert Landis, Simón. ¿Por qué pregunta Robert Landis si querés agua? Es cuando uno habla mucho, y como decía, agua, agua, entonces para tomar agua, para que se calle. Bueno, es una forma, le agradecemos mucho a un compañero de ruta en tu carrera, Luciano, porque quizás tu despegue en la liga italiana fue en Piacenza, tu despegue como jugador, como figura, muy cerquita, muy cerquita de ganar el Scudetto perdiendo 3 a 2, la serie, 3 a 2 el último partido de esa serie, y con Robert Landis ahí armaste una sociedad, le agradecemos mucho, le pedimos que por favor participara ahí a Robert Landis, un fenómeno. Entonces te pregunto, ¿lo sentís casi un compañero de ruta ahí a Robert Landis en este camino? Si hay algo en YouTube y en redes sociales o un video de ustedes dos haciendo alguna locura. Sí, es que soy la única persona que puedo llegar a pensar que hago algo y cree en lo que yo hago, es como que tenemos esa sintonía media rara. Sí, fue, bueno, sobre todo que es un amigo, sobre todas las cosas, y después obviamente tuvimos la suerte de empezar, digamos, un camino, o su camino en la liga italiana porque él, bueno, estaba sin jugar y empezó justo el año que yo llegué a Piacenza y, nada, después obviamente él explotó todo lo que es su potencial y, bueno, fue a jugar a Corea, a Brasil, jugó con grandísimos jugadores y creo que hoy es por hoy unos, a mi modo de ver, el volei con Sebastián Solé, con Podrakan y Lissina de los tres, cuatro mejores centrales que hay a nivel y me arriesgo a decir a nivel mundial porque hay bastantes también buenos que, pero, bueno, los brasileros también y, pero, yo creo que son de los mejores con los que yo por lo menos he tenido sintonía a nivel juego y que, a mi humilde modo de ver, para mí son de los mejorcitos en el rol. Y, bueno, tengo la suerte ahora de volver a jugar con él y jugar con otros monstruos como el boludo dos mani que estaba ahí que me escribió y con Leal. Y dijo, dijo, soy un boludo. Dijo, soy un boludo, dijo. Y con todos los que, bueno, los que estoy compartiendo ahora y seguir sumando experiencias porque no todos pueden decir, che, yo jugué con Simón, con Leal, con Juan Torena, con Papi, con Fe, yo jugué con un montón de monstruos que si hoy me tengo que poner a escribir me largo de llorar porque historia del voley, ganadores de todo y, nada, me siento muy privilegiado por ser parte de eso también. Decía Robert Landy, yo soy un rompepelotas. No sé si es un término completamente gráfico y real de su potencia, pero es un jugador que ha sacado pelotas de varias canchas y realmente un fenómeno al que nuevamente le agradecemos. Osmani, Juan Torena, que estaba ahí, vi una declaración hace muy poquito cuando vos hablabas del campeonato italiano, de los golpes del coronavirus, Luciano, imagino que debe ser una discusión hoy para algunos desde la parte sanitaria para otros desde la parte deportiva qué pasa con el campeonato. La última fecha, Luciano, se jugó, ¿es verdad? ¿Un solo partido? Sí, Milano contra Padova. Padova, el equipo de Santi Danani. ¿Existe esta discusión en Italia? Entre los jugadores, no. Lo que uno expresa es que para el movimiento del volei, suspender la liga quiere decir que no volver a empezar. Entonces, obviamente, Osmani es una figura pública, que a Gianelli y acá en Italia, digamos, los jugadores que tienen más peso, tratan de dar un mensaje de positivismo, por así decirlo, para que no desaparezca el deporte, porque es como que nosotros, la verdad, vivimos día a día, ¿viste? Hasta, como decimos nosotros, hisopado y hisopado, ¿viste? Si vos te das el hisopado negativo, vas a entrenar. Tenés el hisopado negativo, si tenés el hisopado positivo, 14 días a casa y bueno, y te comés la que comerse porque el mundo, no solo nosotros, el mundo, todos los deportes, la NBA, la NFL, la liga de béisbol de la Major League, el fútbol, todos están haciendo lo mismo que hacemos nosotros, obviamente, con cuidado y no cuidado. Obviamente, que hay clubes que tienen quilombos económicos, tienen quilombos societarios, tienen un montón de cosas que a una pandemia, hay una excusa fácil como es la pandemia ahora, dicen, bueno, cortemos todo porque el campeonato es falso, no va así, no va así, entonces, yo la verdad, yo quiero laburar porque yo vivo del vole, a mí si se corta la liga mañana quiere decir que yo no cobro más hasta que no sé cuándo empiece, pero aparte, el vole desaparece, o sea, si no jugamos nosotros que somos en teoría la categoría más alta del vole y a nivel nacional, digamos, ¿qué va a pasar con el de abajo? Con los chiquitos, con las escuelas, con los que quieren empezar a hacer el deporte. Eso es el mensaje que queremos dar, que quieren dar en este caso, que Osman obviamente se animó a escribir, pero ahora es un momento que es muy crítico, muchas cosas se agarran para el lado donde cree que uno es mejor, entonces a veces ponerse no funciona, pero bueno, él tuvo el valor de hacerlo, lo hizo y para mí está perfecto. De hecho, tenía nada que ver con navegar cerca de la polémica, pero justamente el año pasado también una de las grandes discusiones fue la forma en la que se cortó el campeonato en lo que tiene que ver con los contratos de los jugadores. ¿Ese tema terminó de zanjarse? ¿Ese tema ya terminó un poco mejor de lo que se discutía hasta el fin de la temporada pasada que terminó intempestivamente? No, cortar, vino el capo de turno, cortó la liga y cada uno para su casa y se terminó, dejamos los sueldos en el camino y nada, y se hizo lo que se tenía que hacer, pero hubo conversación, tratamos de hacer partícipes en un montón de decisiones, pero es simple, como en cualquier lado del mundo, los jugadores a la hora de decidir no cuentan, solamente los que tienen asociaciones de jugadores hechas y propias y que tienen un poder dentro de la federación o de la liga en este caso que es la que la que nos gestiona, acá nosotros no tenemos nada, entonces viene el capo de Deporte B de turno y dice, bueno muchachos, se cortó la transmisión, nos vemos el año que viene, así, entonces, viste, no hubo forma de hablar, de negociar, de charlar, nada, entonces, puede pasar la misma obra, puede venir el capo de turno y dice, bueno muchachos, acá está acá y llegamos, chao, y se termina, cada uno para su casa y después esperemos cuando se vuelve. ¿Te resulta extraño que en una liga tan poderosa y profesional no exista un poder, con todas las estrellas en Italia, no existe un poder desde el lado del jugador? El problema es que acá el deporte no es profesional. Claro. El deporte no está catalogado como profesional, el básquet sí, el fútbol también, nosotros el volei, como en muchos lugares del mundo, menos en Polonia y creo que en Brasil, si no mal recuerdo, y en algún otro pequeño país europeo, en otras partes del mundo no es profesional, no está catalogado como profesional, entonces, es una autocrítica, digamos, que hay que tener si el volei quiere, los jugadores quieren ser partícipes de algo como es una organización. Pero bueno, después hay un montón de cosas, estatutos, burocracia, que obviamente es mucho más fuerte de lo que nosotros como jugadores podemos hacer en este momento. Quiero que pienses, recién hablábamos de la Champions, si pasa a ser, habiendo conseguido un Scudetto, una Supercopa, una Copa Italia, si pasa a ser una ambición en tu carrera, la posibilidad de ganar la Champions. Ya me lo vas a contestar porque quiero decirte que la verdad que es impresionante la cantidad de gente que te está saludando desde Santa Fe y desde todo el mundo, decidiréndola, Valen Bragueto desde Santa Fe, pero ahí alguien decía que el Tucujuares un abrazo grande, Forza Lube, dice Luigi Filipe, pero Gonzalo, Gonzalo, se dice la banda te espera en Santa Fe. El otro día hice una videollamada con mis amigos y bueno, estábamos acordando del weekend de World League de Córdoba donde vos con el famoso Cristian Ventura hicieron animadores de fiestas en el Partido Comunitario que le ganamos después de 20 años y bueno, mis amigos salieron en Televisión Nacional y en el mundo porque la Federación Internacional de Vole después me llamó preguntándome quiénes eran y yo les estuve en contar historias a cada uno y bueno... Gran foto del fotógrafo oficial gran foto del fotógrafo oficial de la tribuna hacia la cancha y nada, después pasaron a la historia cuando en Río el partido con Irán de tener entradas en el fondo de allá arriba desde el Maracaná pasaron a estar la del banco suplente y bueno, de ahí también salieron en ESPN en Canal 13 en todos lados y bueno, de ahí el otro día hicimos videollamada recordando eso y era obvio que alguno y seguro que iba a escribir algo ¿Es parte de las cosas más lindas que te puede pasar en tu carrera? Recién me decís Río, lo de Córdoba fue lindo, una liga mundial, Santa Fe-Córdoba digamos, no es un viaje complicado tener a tus amigos en Río mirándote en un juego olímpico y que vos tengas la posibilidad de que estén ahí más cerca, tan cerca tuyo ¿son parte de las cosas más lindas que tiene la carrera? Y son cosas que dentro de una carrera no te lo esperás porque vos estás ocho meses al año fuera lejos de tu familia de tus amigos y gracias a la tecnología te comunicas por videollamada o por mensajes o por grupos y hablás esporádicamente porque obviamente tenemos vidas diferentes allá todos laburan tienen obligaciones y hacen cosas que yo no hago y bueno, viste es lindo poder compartirlo cuando uno puede y bueno, en este caso obviamente que yo no lo pude controlar pero se vinieron todos a Córdoba fue increíble entonces de ahí a mi familia a un montón de gente que quiero que esté cerca y bueno he tenido la posibilidad con el tiempo de en diferentes escenarios tener gente cerca cuando uno le van las cosas bien o mal en este caso saludo a Sebas Solé que me está pelotirando pero se puso la gorra Solé pará se puso la gorra Solé que te manda a dormir le vamos a decir a Sebastián Solé se va a dormir a 2 de la mañana después de que se queda burdeando no, pero le vamos a decir que hace un ratito nada más lo pusiste entre los 5 mejores centrales del mundo así que le mandamos un abrazo grande y sobre todo una felicitación muy grande porque Perulla 8 de 8 perdón la Lube 8 de 8 Perulla 7 de 7 están ahí peleándose y se van a dar hasta el final si seguro si es que podemos jugar si es que se puede seguir jugando así que le mandamos un abrazo grande a un jugador que ojalá tenga una temporada consagratoria aunque ya fue campeón en Italia aunque ya fue campeón en Brasil pero le mandamos un abrazo muy muy grande y un agradecimiento Luciano cuando cuando hablábamos de Perulla de la triple corona del año de la triple corona primero me resultó muy rápido y muy fácil convocarte a esta entrevista también había pasado hace poquito en dos semanas estamos dice Sebastián así que ahí se van a cruzar tienen que juntar los jugadores para poder presentarse en dos semanas cuando se curen cuando se curen un abrazo y cuídese y a toda la familia a Sebastián coincidió la temporada de la triple corona con Deporte B yo decía me resultó muy fácil porque entiendo que tenés una especie de nexo no digo agradecimiento pero un nexo con la señal porque coincidió que tu triple corona se vio en todo el país se vieron las tres definiciones la Supercopa la Copa Italia y el Scudetto ¿qué siente un jugador que llega a la NBA del volei mundial pero que en realidad por ahí tenés que pescarlo al internet y todo y tener una temporada que sabés que en la en el televisor de tu casa en el televisor de tus amigos y en todo el país televisión abierta pública de deporte va a estar tu imagen que ojalá se continúe esta temporada ¿qué te pasa con eso? Bueno primero que nada que me llenan el teléfono de mensajes después porque lo ve el quíntuple de personas que ve que ahora entonces era como que cada dos por tres me llegaban mensajes o historias o cosas y es increíble que en un por ejemplo en Santa Fe que gente o conocidos que capaz que no vean volei y ponían deporte y estaba Luciano y decían ah no mirá ese ese de acá o ese de allá amigo de la escuela primaria que no veo hace 15 años que me escribieron che te digo a la tele y cosas así y para mí increíble después bueno tuvimos el grande que ganamos y bueno eso también fue fue mucho mejor pero nada que Argentina tenga la posibilidad no solamente con el volei sino también con la liga española de básquet o con un montón de otros señales que obviamente en Argentina son difíciles de conseguir para la gente que sigue el deporte es increíble para la gente que sigue el volei cualquiera sea de cualquier categoría que pueda haber un partido de un nivel tan alto sin que que haya el argentino en la cancha en ese caso olvidate que esté Luciano de Checo que esté Sebastián Soleo o Danani que ven un partido altísimo nivel ya para Argentina es increíble y eso de ahí para arriba selecciones selecciones y todas las otras cosas y eso es algo que ojalá que Argentina invierta más porque el modelo a seguir muchas veces es lo que no tenemos o lo que la gente quiere es lo que está del otro lado y hay muchos que están del otro lado que quieren estar acá porque muchos europeos quieren venir a jugar en Argentina muchos extranjeros querían venir a jugar a Liga Básquet y así como viceversa entonces yo creo que eso es un componente que en la Argentina hoy por hoy con todo lo que se invierte el deporte y con cómo el deporte tan alto y rico a nivel de sociedad tiene que existir obviamente que bueno no entro en mérito del tema económico porque ese es un tema que yo no manejo y no voy a poder nunca manejar pero bueno es una idea mía después obviamente las grandes cadenas son las que gestionan las situaciones y bueno hay cosas que se pueden y cosas que se pueden un poco menos ojalá pronto podamos anunciar que vamos a tener en la pantalla de Deporte B una nueva temporada de la liga italiana me había quedado colgado hace un ratito cuando hablábamos de que mirabas a Francia mirabas a Polonia y esta incluso hasta nombraste aquel ejemplo que dio Fabián Armoa de formar jugadores para que se vayan al exterior en aquel momento lo decía Fabián Armoa creo que coincidía exactamente con la contratación de Martín Ramos un símbolo de UPCN en un equipo de Francia en el Narbonne donde el equipo con más argentinos en Francia coincidís con una teoría que te la planteo rápidamente que el proceso de pandemia el proceso de cuarentena la falta de confirmación de la liga hasta ese momento en la Argentina tan solo apuró bueno la devaluación del dólar por supuesto engrandeció un poco un proceso natural porque muchos la gran mayoría de los jugadores que están en el exterior son jugadores de nivel internacional estamos hablando de Francia estamos hablando de Italia coincidís con que es un proceso natural que fue capaz potenciado por la falta de confirmación en Argentina por la pandemia porque el dólar se disparó y entonces era más conveniente los contratos yo te voy a hacer una pregunta en viceversa si Argentina tuviera todo lo que hay acá en Italia plata para contrar productos televisivos organización increíble y hay jugadores que están ahí hace seis años y quieren probar algo diferente yendo a otro lugar que tienen las mismas cosas ¿qué harían? vivir la experiencia no, son decisiones claro decide lo que quiere a mí mil veces me han ofrecido mucha más plata de la que yo cobraba acá en Europa y yo siempre quise priorizar el nivel que en este momento yo pensaba obviamente que era mucho más alto de esta parte del mundo no menospreciando la línea argentina porque tenía un nivel increíble pero yo pensé que para mí lo mejor era estar de este lado si quería llegar a donde yo quería llegar o sea estar en los primeros top 10 equipos de Europa y tratar de jugármela siempre para competir torneos que en Argentina no hay aparte del mundial de clubes por la Champions League la liga italiana la Copa Italia y un montón de cosas yo creo que el disparador es que la pandemia aparte de argumentar las mismas excusas que argumentamos siempre como deportivo como sociedad dio a haber una problemática importante dentro del estatuto del Vóligo Nacional ¿no? ¿por qué solamente se quedó UPCN? ¿por qué UPCN tiene los recursos para hacer equipo y los otros no? ¿no? digo la teoría es esa ¿no? sí, sí dejemos de lado que Tini va a apoyar al fútbol y Bolívar se quedó sin equipo y un montón de consecuencias pero ahora creo que el país dada la situación tiene que elegir muchos eligen una cosa en este caso Pepe Villa eligió continuar con su proyecto de volei en la ciudad y tiene las cosas para hacerlo pero hay muchos lugares que no lo tienen entonces más allá de que la liga no se juegue igual hay un montón de problemáticos en el tema de la cuarentena y un montón de cosas hay demasiados jugadores para estar en poco equipo entonces aparte de eso no hay un factor económico que aliente a los jugadores a quedarse entonces yo creo que era una situación que tarde o temprano iba a pasar pasó ahora por una razón de pandemia y si no hubiese estado la pandemia ¿qué hubiese pasado? es el problema porque no tenemos la comparación coincido absolutamente con la coyuntura y mi pregunta también apuntaba que el volei argentino también está mostrando jugadores de un nivel completamente adaptable a las principales ligas del mundo sí también yo creo que buscando la parte positiva dentro de tanto negatividad yo creo que muchos jugadores van a tener la posibilidad de presenciar y jugar una liga argentina que capaz que cuando yo jugaba en la liga muy pocos chicos de 16 17 años participar en una liga y si eran protagonistas o sea que van a empezar a saltar escalones que le van a hacer para el proyecto Paris 2024 para proyectos futuros mundiales van a tener una liga encima no va a ser así la liga que todos dicen pero va a ser partidos lo que falta en Argentina es competencia ahora va a haber competencia la van a adaptar se van a adaptar y bueno vamos a tener todos competencias si el año que viene se hace Tokio Marcelo Méndez la va a tener jodida y todas las selecciones inferiores la van a tener jodida porque no van a ser a quién elegir porque todos habrán participado y jugado mínimo un top de partido y eso va a hacer a que el grupo de volei y los jugadores estén motivados y quieran llegar y el nivel sea siempre un poco la vara digamos sea un poquito más alta y del otro sí está la parte organizativa la parte de bueno que la club con el nuevo presidente ojalá que tiene mucha idea pero bueno están trabados con un montón de situaciones la fe va a ir entonces bueno hoy o por hoy el deporte argentino no es solamente el volei muchos deportes no saben cómo van a ser o sea el basque ahora está jugando como burbuja hacen un par de burbuja ahora en obras y en y en ferro juegan ahora y después hasta marzo no vuelven a jugar ¿viste? entonces es todo un conjunto de cosas que hay que tratar de de abrir la mente y bueno tratar de buscar dentro de toda la negatividad que hay fuera del deporte algo positivo para seguir adelante te meto en una parte gremial recién estaba cabana hablás mirás lo que pasa con cabana lo que pasa con Nico Uriarte el armador de Narbón cabana en Polonia con Mati Sánchez en en Turcón que arrancó con solamente con triunfos mirás hablás con Vicky Mayer que está ahí en Kieri en Italia que fue titular por primera vez hace un par de semanas tienen mirás armadores armadoras si miro no por el otro día hablé de Vicky Mayer con un entrenador que es amigo mío que es del trabajo femenino de Monza Marco Gaspari y me he estado por teléfono preguntándole che ¿por qué piensas que no juega esta chica que tiene que yo y él me dijo y posiblemente la estén haciendo pagar derecho de piso o o posiblemente no se adapta muy bien al juego el juego que tiene ella el juego que tienen las jugadoras de sus compañeras y nada además si yo todavía estamos hablando con Lechuga Cenótica por medio llamada y bueno el gordo jugaba contra Varsavia por televisión y bueno estamos viendo de comprar el partido para verlo y nada está jugando muy bien Mati Sánchez vive el primer partido cuando jugaron que Agus Losser salió MVP que hizo como 58 puntos una cosa así vive el primer partido si Agus Losser fue MVP y goleador en las primeras tres fechas y sigo bueno con Nico Uriarte y bueno con Lechuga con Lucas Tel con el Turco Ramos que están ahí bueno estoy en contacto con Nico específicamente no pero sí sé que está está bien está jugando muy bien y bueno eso también enriquece todo lo que es la selección para el futuro y para el presente también porque Marcelo la va a tener jodida a la hora de querer decidir quién va a jugar y no va a jugar no solamente los armadores sino en todos entonces eso hace mejor a la selección después quién irá quién no irá quién jugará quién no jugará la decisión la tomamos nosotros nosotros metemos toda la carne en el asador y después el que decide pobrecito que tenga su responsabilidad en el bien y en el mal la charla la charla y vos a partir de este comentario nos meten en la selección porque hay muchos temas muy interesantes para hablar ya pasaron casi 35 minutos de charla Luciano lo primero que cuando nombraste a Zanotti abrazo grande yo cuando hablábamos de tender manos de tender puentes quizás uno de los que tendió muchos puentes hacia la Argentina dicen futuro intendente de Narbon muy próximamente porque domina absolutamente la ciudad pero bueno recordemos que Narbon es el equipo que tiene cuatro argentinos en cancha y cuatro argentinos en el staff teniendo en cuenta que Guillermo Falasca es argentino nacionalizado nacionalizado español cuando hablás de la selección Luciano lo primero que te pregunto es habiendo sabiendo que sos un jugador de selección nacional desde el 2006 en forma ininterrumpida excepto una partecita del 2007 en la copa del mundo de Japón o la copa de grandes campeones no recuerdo cuál fue de las dos y un digamos pequeños lapsos en el 2014 alguna duda que si sabía que pero siempre fuiste jugador de la selección argentina por lo tanto pasaste por el proceso de Uriarte después por el proceso de Weber después por el proceso de Velasco y ahora estás en el proceso de Marcelo Méndez primero lo primero que te pregunto me equivoco si pienso que el preolímpico de China fue de las mejores expresiones del proceso de un año de una temporada del equipo de Marcelo Méndez de lo que quería Marcelo Méndez como que fue un alto nivel de juego que mostró la selección de juego y de autoridad para jugar y yo creo que le salió bien a Marcelo porque nosotros toda la World League alternamos jugadores y sextectos como él eligió 12 sextectos diferentes cada vez que empezaron los 12 partidos de World League y bueno eso también le dio a él también una mano para poder elegir los 12 13 14 que él creía que podían conquistar digamos el objetivo del año que era clasificar a Tokio después tuvimos a un set del Final Six tuvimos un montón de días de vuelta un montón de partidos cambio bueno Maxi Cabana que se volvió a mitad del viaje yo subí y cambio y bueno entrenamiento yo creo que la movida le salió bien porque todos nos potenciamos todos tratamos de exprimir el máximo nivel y los que llegamos a China mediante la preparación anterior en Japón que hicimos un par de partidos amistosos se veía como que el grupo estaba para para ese primer partido con Canadá para dar el batacazo y bueno fue así después fuimos de mayor y después caímos un poco con Finlandia y después con China jugamos bien o sea lo justo como para ganar dos sets pero no jugamos en ese partido no jugamos nuestro mejor volei yo creo que lo jugamos con Canadá pero soltaron yo creo que jugamos teníamos la mochila más pesada con Canadá y fue cuando jugamos mejor y después con China cuando perdimos el primer set me digo que como que se nos dispararon la flechita y después el segundo segundo set el tercer set como que desplegamos y después ahí fue todo para arriba saludos con el cantero que está ahí enganchado en el día hace poquito feliz día feliz día del utilero de volei que existe en el país oficial obviamente le mando un saludo operando tengo miedo que lo hayan dejado adentro del cuartito del Senar que nos diga si salió pero me acuerdo que hablé hace poquito y lo vi haciendo un asado en la casa así que le mandamos un abrazo enorme a Oscar Cantero no quiero que pienses vos te quiero ayudar entonces vamos al ciclo Uriarte lo mejor del ciclo Uriarte fue la Liga Mundial 2006 aquella en la que debutabas sí hicimos creo que siete de hoy perdimos los dos partidos siete de doce cuatro partidos con Brasil Argentina perdió los cuatro con Brasil y uno con Finlandia siete de doce de los doce partidos ganó siete en el último exactamente el último no después volvimos terminamos en Catamarca o terminamos en Finlandia no recuerdo bueno perdimos un triunfo con Finlandia le habíamos ganado tres cero tres uno en Catamarca tres cero en Finlandia después perdimos el último partido creo que en Finlandia tres dos y después el otro era Portugal que le ganamos los cuatro partidos un tres dos tres uno tres cero tres uno y Brasil de los mejores equipos de la historia pero era el Brasil ganando todo claro el equipo que desde el dos mil dos hasta ayer sigue ganando todo ciclo Uriarte concluido en el ciclo volver tengo dudas porque yo el equipo que más disfruté fue el de Italia 2010 el del campeonato mundial la frescura de ese equipo pero tal vez a nivel de juego en el 2009 en el 2009 ya hubo chispazos de un equipo fantástico y en el 2011 las semifinales de la liga mundial vos cuál pensás que fue lo mejor de ese ciclo yo creo que fue bueno el cambio bueno ahí fue donde fue el primer cambio generacional del 2010 pero para mí el mejor voley que yo he jugado de esa época fue World League Copa Japón y Final Six de Dansk 2011 Copa Japón Dansk 2011 el famoso partido con Brasil que Argentina perdió 3 a 1 con alguna polémica Argentina por primera vez clasificada en el 2009 había clasificado por primera vez al Final Six en cancha pero en el 2011 exactamente pero en el 2002 no se le ganaba en un nuevo World League a Bulgaria también si no me equivoco a Bulgaria le ganamos también 3 a 0 con Casino Sopolo Jacob y todos y todos los que perdón Jacob y no Nicolo que eran los potenciales digamos jugadores de ahí que jugaban acá en Italia todos en un grandísimo equipo le ganamos a Polonia en la fase de grupos también 3 a 2 y después bueno perdimos en el seguimiento con Brasil que había perdido con Cuba el primer partido y quedó segundo y después bueno perdimos el tercer cuarto con Polonia que Polonia por primera vez llegó a hacerte podio en un torneo oficial después de mucho tiempo de la federación de la Liga Mundial bueno y después Polonia resultó lo que resultó el bicampeón del mundo nos queda el ciclo de Velasco porque el de Méndez arrancamos nos queda el ciclo de Velasco que es el penúltimo y yo también ahí tengo alguna duda porque el equipo de la Copa del Mundo 2015 jugó en grandísimo nivel Argentina ganó los Panamericanos en el 2015 pero tal vez con el nivel de los rivales no era el más exigente y después Río Río 2016 aquel partido con Rusia que tal vez fuera de los picos más altos sí yo creo que con Julio no tuvimos momentos muy buenos no tuvimos la Copa Japón 2015 la jugamos del primer día hasta que la concentración en Japón hasta que terminó la jugamos a fully y la verdad que jugamos muy bien tremendo también jugamos muy bien la World League el año que le damos a Brasil en el fin de semana que jugamos en Argentina y el fin de semana que jugamos en Irán jugamos muy bien 2017 y después bueno el Panamericano por la medalla y en el 2014 también jugamos bien al final los últimos hay un amigo tuyo ahí hay un corredor ahí grande Bebu saludos grande Bebu yo vi el vivo que hiciste con Bebu Girolami y ahí estabas con Paula en el vivo también sí abrazo grande Bebu y Paula son muy amigos entonces bueno yo lo conocí a Bebu que entrené con él en Acumen y bueno nada vino a mi casa yo fui a visitar no fue en el futuro fui a visitar la Barcelona así que un grande Bebu abrazo lo vi completo ese vivo lo vi completo así que bueno chispazos de partidos coincido con lo de la Copa del Mundo fue casi un torneo perfecto para Argentina de principio a fin de hecho en algún momento está discutiendo la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos cuando la Copa del Mundo clasificaba a los Juegos Olímpicos y de meterse ahí entre entre los tres clasificados así que coincidimos con los niveles también Luciano recién hablabas de Argentina hace un ratito y se cumplen 10 años de tu título sudamericano con Bolívar creo que una de las máximas de los máximos lamentos que tengo es no haber podido primero verlo porque estábamos en otro lugar y no me acuerdo con qué torneo porque además no se televisó ese partido le ganaron al CIMER por entonces si no me equivoco y si no me equivoco estaba Bruno ¿estaba Bruno en ese equipo? Reynato el opuesto Bob el libro que está juega ahora en la selección el rubiecito y tenían dos o tres centrales que eran muy buenos le ganamos tres a dos en Bolívar porque ese torneo era tipo la clasificación al mundial de clubes era el sudamericano de clubes pero en realidad la televisación tenía que venir de la CBB de la Confederación de Vuelve de Sudamérica y no llegó entonces al final nadie lo transmitió y nadie nada y fue un partidazo perdíamos 12-10 lo ganamos 15-13 no se sabe cómo es partidazo que los clasificó al mundial de clubes donde le ganaron al Dinamo de Moscú nada más y nada menos y que perdieron un partido increíble en semifinales frente al Paikandirán ganábamos 2-0 2-0 arriba también estaba Marcelo Gigante conectado hace un ratito se cumplieron se cumplieron un aniversario de la Copa de la Copa Clark creo que ganó ese Boca de Marcelo Gigante Boca es uno de los equipos que deberíamos tratar de que vuelva a la Liga Argentina por toda la historia que tiene te pregunto lo que te dejé pendiente antes la Champions League en tu vida Luciano la Champions League de Volei le decimos a la gente que es algo digamos en escala en proporción es un torneo tan bien organizado como la Champions League de Fudo con su televisación con ciudades que compran la serie final el espectáculo el nivel el nivel absoluto lo han ganado equipos como Kazan Dinamo Kazan Zenit Kazan perdón en los últimos años como la Lube te pregunto si es un sueño es una ambición para vos si es un objetivo no es que no duermo por las noches porque tengo ganas la Champions pero obviamente todo montón de cosas que he soñado que he querido las he logrado obviamente la Champions es muy difícil porque solamente llegan dos, tres, cuatro equipos hasta el final y después en un fin de semana puede pasar cualquier cosa pero nada tuve la oportunidad de estar en dos Final Four en una jugué la final en otro perdí en un tercero o sea tan lejos no estuve y no creo estar obviamente que llegar y ganarla es otra cosa entonces por ahora no estoy en el club de la Orejona Seba Solé también jugó una final con Trento y estuvieron dos cero arriba de Zenit de León y bueno lo parieron también ahí a poco y bueno nada creo que no quiero decir que es un sueño porque creo que es más un objetivo pero puede también suceder que no se dé Ahí hay un mensaje que estoy tratando Lorenzo Gándalo ¿le ves el mensaje? dice estás hablando con un hombre con un corazón gigante muy grande digo esto porque he tenido un momento muy difícil Luciano fue el hombre que más me ayudó un campeón de verdad ¿te acordás de Lorenzo? creo que le mandé un video de ayuda y de salud cuando estaba en un momento complicado un abrazo grande entonces para Lorenzo imagino que eso te debe suceder mucho Luciano ser entre comillas ¿cómo llevas esto de inspirar un poco? inspirar a generaciones que juegan al vole inspirar a generaciones que quieren hacer deportes ¿te llevas bien con eso? Sí últimamente estuve bastante ausente en las redes sociales y bueno también he fallado a muchos compañeros colegas que me han pedido videos para sus clubes en esta época de pandemia era muy recurrente que muchos por miedo a perder los jugadores o las jugadoras en este caso por la pandemia que tanto les costó digamos rastrear o convencer para jugar que posiblemente las pierdan o los pierdan yo tuve yo tuve como una actitud un poco bastante cerrada porque dije muchachos la pandemia no depende de nosotros si la chica quiere volver volverá no porque yo lo digo van a volver porque son situaciones muy personales pero después pensándolo dije wow podía haber hecho algo diferente porque capaz que si convencía que una chica vuelva por lo menos de parte mía yo podía haber contribuido a la causa y eso fue un poco lo que bueno he fallado con algunas algunos pedidos pero normalmente trato de estar bastante activo sobre todo cuando me piden cosas importantes o no tan importantes obviamente depende de mi tiempo y de las situaciones pero nada trato de tratar de ayudar no me siento un un miracolado como digo yo ni Dios ni nada por el estilo pero si puedo ayudar a alguien a que sonría para mí ya me basta y me encanta últimos 10 minutos y me meto en preguntas que quizás puedan tener una respuesta más acotada a lo largo de tu carrera hemos hablado muchísimas veces hemos compartido muchísimo tanto el trabajo como el volei en sí el descanso era uno de los temas recurrentes el descanso de la cabeza y el descanso del cuerpo este año forzó el descanso te pregunto ya está bien ya el año de selección se extrañó demasiado sirvió para hacer una base física que hacía mucho que no podías hacer en un cambio físico que tuviste Luciano y que va a ser otra pregunta muy importante ¿cómo te pegó este descanso forzoso? yo soy bastante pro sofá en este caso la verdad que uno nunca está acostumbrado a este tipo de cambiamentos y sobre todo cuando son repentinos porque vos estás enfocado y concientizado en que vivís y tenés que entrenarte y bueno y haces todo en función de y de un día para otro en función de no existía más me levanto y ¿qué hago? encima que no podía dormir porque tenía la tensión a mil porque bueno estabas preparado para jugar partidos importantes era una semana donde jugamos Champions League y jugamos contra la Lube en esa época en aquel fantástico famoso 9 de marzo y nada de un momento al otro dejé de ir a entrenar dejé de ir no podía estaba todo el día encerrado y nada lo tomé bastante bastante bien digamos porque no digamos acepté desde el primer momento que era algo que yo no podía controlar entonces que me tenía que adaptar y tratar de ser bastante objetivo y positivo en las cosas que podía llegar a ser la verdad que mantuve la tensión de entrenarme de hacer bicicleta y pesas y yo hasta el momento que me dijeron la liga no sigue ahí dejé todo ahí dije bueno total no sabemos cuándo vamos a empezar y nada después bueno Pablo un poco me empujó a decir bueno dale hace algo mantenés porque todo lo que lograr ahora lo vas a perder y bueno de vez en cuando esporádicamente hacía algo pero nada después opinaba y la verdad que me relajé totalmente y nada después cuando fue el día que dijeron bueno empezamos el 10 de julio de ahí me volví a mentalizar y nada la verdad tuvimos 8 9 semanas de adaptación de entrenamiento de pretemporada y bueno creo que fueron más que suficientes ping pong cuando decías amigo del sofá pro sofá a qué te entregaste en cuarentena call of duty ahora pero antes no en cuarentena no jugué a playstation en realidad empecé a jugar hace poquito y juego también no es que estoy todo el día juego también a veces y tampoco estoy hasta las 5 de la mañana sin tiempo cuando veo que están conectados todos me meto un ratito pero después me voy pero no no lo hago siempre pero mucha serie de televisión películas bueno me compré un par de libros leí bueno un libro de Maradona de la vida de Maradona leí un libro de Phil Jackson de los 7 anillos tenía un libro que me habían regalado de la vida de la biografía de Alibaba el dueño de Aliexpress del magnate digamos chino y nada después ayudaban las cosas en la casa cosas que nunca en mi vida hago porque al final estoy poco y se ocupaba siempre se ocupaba se ocupa siempre Paula ahora obviamente no se ocupa nadie la cocina está cerrada pero bueno esas cosas tratar de limpiar tratar de ayudar porque la chica que limpia no venía y bueno hacer cosas para la casa mantenerlo ocupado mantener la venta abierta y tratar de de no estar tirada ni hacer un bolso arriba del sofá todo el tiempo porque si no así que bueno organizando haciendo cosas y nada hice curso de cocina ah mirá después que más bueno así armamos rompecabezas cosas supongo que el último baile lo consumí en un momento me encerraba y estaba por mi lado y por el momento bueno nada vivíamos en una casa de 80 metros cuadrados tampoco quedaba mucho lugar supongo que consumiste fuertemente como amante del básquetbol el último baile la verdad que estuve 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 inteligente porque no lo vi episodios a episodios y esperé que lo terminen para mirármelo todo en dos días más o menos hice eso así que muy bien me contuve psicológicamente emocionalmente estaba viendo estaba viendo otra serie en ese momento que era Chicago Fire que eran como seis temporadas entonces bueno me puse a ver eso y terminé mirando otras cosas o sea te fuiste de Chicago a Chicago Chicago Fuego y a los Chicago Prendido Fuego está muy bien tuve fuerte cabeza para mirarlo después que terminó porque al principio todos comentaban y yo cerré Twitter no podía leer más nada porque todos hablaban de eso o sea no había forma de que nadie hable de eso impresionante a vos te pegó por tu amor por el básquet el papá de Luciano Ricardo es entrenador de básquet a mí me pegó generacionalmente porque la NBA empezó a entrar a la Argentina en aquellos años y nosotros la consumíamos por una cuestión de edad consumíamos NBA y fuimos hincha de Chicago nunca más de otro equipo de básquet nos quedan cinco Paula está Paula está están juntos ahora o Paula empezó a competir de alguna forma está en Estados Unidos Paula está en Orlando está en Estados Unidos en este momento bueno yo estaba siguiendo el partido acá mientras hablo con ustedes tengo la computadora acá al lado estaba siguiendo de punto a punto pero bueno el partido se interrumpió así que seguramente estará lloviendo porque bueno en Orlando hay tormenta tropical y estuvo lloviendo toda la semana así que posiblemente se haya interrumpido el partido pero no había video hoy así que bueno acá seguir de punto a punto es bastante agotador pero bueno así que está en Estados Unidos y por ahora también por tema de virus nosotros tenemos que estar poco contacto porque si ella mete un contagio yo me tengo que nos tengo que quedar encerrados y yo la contagio igual como ella tiene sus responsabilidades deportivas y yo la mía nos veíamos esporádicamente de vez en cuando obviamente con la mascarina o con el hisopado y bueno hay que tener un montón de cosas en el medio y bueno nada ella justo había programado este viaje así que ahora estoy en Chivitanova entrenando acá encerrado en la ciudad hasta que hasta que se pueda abrir porque ahora el país digamos que como que volvió para atrás en cuanto a contagios pero nada bueno ve lo que hay por ahora ¿Siguieron a Podorovka en Rolanga? Yo seguí poco yo la verdad que no vi mucho seguí más un poco el masculino seguí un poquito también no mucho tampoco vi porque los horaños daban justo que yo entrenaba entonces no no podía ver muchos partidos pero pero algo algo seguí ¿Sos de los que extraña a su mujer Luciano? A su mujer deportista Luciano está cansado con Pablo Ormaechea tenista profesional argentina viajando se cruzaron dos que viajan mucho ella un poquito más seguramente durante una temporada ¿Sos de los que extraña? Sí pero sí aparte de ello extraño también extrañaba también a mi familia extrañar no o sea obviamente la tenés presente a la gente como a todos pero o sea extrañar sería excesivo sí la extraño en el punto de vista normal digamos pero entiendo nuestros deportes nuestra carrera y y es parte de lo que uno hace entonces tampoco me vuelvo obsesivo porque estoy posiblemente más tiempo solo que con ella pero bueno es así es lo que elegimos y bueno hay que mantenerlo mientras cada uno pueda Luciano nos quedan solamente tres minutos tengo cien preguntas no te voy a hacer ninguna te voy a hacer una sola voy a elegir una sola que 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 tiene vos sabés que viste que hoy se retiró acaba de anunciar su retiro el zurdo de Raidú bueno desgraciadamente yo ya lo sabía porque obviamente estaba en contacto con el zurdo de Raidú estuve tratando de ayudarlo a encontrar el equipo acá en Italia en en Serie 2 y Serie 3 y no se pudo dar tuvo varias ofertas y después bueno desgraciadamente la situación y bueno tiene familia y un montón de cosas así que inconscientemente lo sabía inconscientemente esperaba que no sea verdad pero bueno hoy hoy fue el día así que bueno seguramente hablaré con él en estos días porque ahora le deben llenar el teléfono de mensaje y un montón de cosas así que con calma hablaremos y y nada va a ser fue un crack vamos a decir fue porque jugó fue un crack jugó es verdad es verdad llenar con él y vivir con él ser muy amigo de él y la verdad que lo vamos a extrañar porque para el volei un personaje como él no se encuentra como quedan dos minutos admiración total por la carrera de un jugador que llega a los 40 años ahora se retira al sur de Arraydu después de los Juegos Olímpicos seguirá viendo Luciano de Checo en la selección argentina por sí o por no más no que sí más no que sí Luciano agradecerte por este tiempo andá al Call of Duty gracias por la dedicación por la alegría y por la velocidad con la que respondiste a esta convocatoria de Deporte B y ojalá podamos verte en volei en Deporte B nuevamente esta temporada bueno un saludo a todos igual nada que las pandemias no los bajone porque es pasajera seamos todos positivos y nada digamos para adelante que esto acá no termina un abrazo abrazo grande y abrazo a la a la legión cubana y a los argentinos que están dando vuelta por allá chao Luciano gracias chao pasó Luciano de Checo en el volei en Deporte B en estas charlas realmente bueno fantástica charla la cantidad de gente que estuvo conectada el agradecimiento a Simón a Cabana a Seba Solé a Osman y Juan Torena a todos los que se engancharon a Bebujiro Lamy gracias quedan 20 25 segundos para agradecer seguimos con más charlas de volei en Deporte B no se pierdan las entrevistas del fútbol de Agus Vidal con el hashtag fútbol en Deporte B bueno esperamos que que sean una compañía más en este tramo de cuarentena un abrazo muy grande y seguimos con más volei en la pantalla de Deporte B chao gracias